Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos seguidores de Puente Libre punto MX. Los saludo con gusto desde el Estadio Juárez, aquí ubicado sobre la Avenida Reforma, donde el día de hoy inicia la vacunación en segunda dosis para personas de 18 a 39 años de edad. Hoy, lunes 23 de agosto, corresponde a las personas de 37 a 39 años de edad. Por si usted tiene esta edad y le toca el día de hoy, puede venir a este punto de vacunación, ya que se encuentra vacío. Entonces, pues podemos observar lo que es algo muy poco visto, ya que este punto es uno de los que más afluencia de personas tiene en cuestión de las vacunaciones. Aquí podemos ver, pues realmente no hay fila, realmente no hay alguna fila, por lo cual esta vacunación está siendo agilizada por el personal de vacunación de aquí de este punto. Recordándole que esta vacunación corresponde este lunes a personas de 37 a 39 años de edad. Recordándole los puntos de inmunización, que es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el centro de convenciones cuatro siglos, el estadio de béisbol Juárez, que es este punto en donde nos encontramos, el gimnasio universitario de la UACJ, el complejo Polanco, que está ubicado en la Antonio J. Bermúdez y calle Ampere. Al igual que hay puntos de vacunación del sector industrial. De lunes 23 al 27 de agosto, Liar Corporation, a PIP, que es una sede vehicular, a Lintesh, que es sede peatonal y vehicular. También el miércoles 25 de agosto será en Yasaki, el miércoles 25 al 27 Electrolux y Foxconn. Recordándole que todos los puntos de vacunación tendrán un horario de atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los documentos que usted debe presentar son el comprobante de aplicación de primera dosis, identificación oficial, una copia de su CURP y el formato impreso para que le apliquen esta segunda dosis. Recordándole, pues este punto se encuentra vacío, por lo cual si a usted le queda cerca puede asistir, puede asistir a este punto de vacunación para recibir su segunda dosis de vacunación. Si usted tiene de 37 a 39 años de edad. Con esta información y con estas imágenes yo me despido deseándole a usted un excelente día y recordándole que si usted quiere conocer la mejor información de lo que pase en Ciudad Juárez, lo invito a visitar nuestro portal puentelibre.mx como también nuestra página de Facebook. Muchas gracias por su atención, que tenga usted un excelente día. Gracias. 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 Gracias.